La negación de los derechos humanos, la ignorancia de los derechos de los pueblos, y el olvido de la positividad de las diversidades culturales. Debido a los derechos humanos para mejoramiento, CARICOM reconoce que no podemos eliminar el tránsito hacia la internacionalización de flores de labor. Puedo afirmar que el pueblo salvadoreño se puede encontrar en él una de las muestras de lo que es una verdadera voluntad de paz, después de largos años de conflicto. Hoy, el analfabetismo del Paraguay es del 6,4, y el objetivo de nuestro gobierno es que al 2008 podamos lograr la certificación. Rebujamos las decisiones que tomamos en el área de desarrollo y agradecemos a esos países desarrollados que se convirtieron a enfrentar el objetivo de dedicar el 0.7% del ODA a reducir la pobreza y mejorar la salud y la educación. No menos importante en ese sentido, lo constituyen los fondos provenientes de la cuenta del desafío del milenio, los cuales están orientados a los sectores de infraestructura vial y productividad agrícola. Estrán Lucia, lo focus en�ecemos a ciertas preocupaciones que contribuyen a un gran despegar y crítica sobre el futuro de los estados de pequeños y creados al desarrollo de las creaciones y la responsabilidades de fraros de la salud y la planificación del mundo. Un sistema de integridad nacional, incluyendo un judiciario independiente con seguridad de tenure, una comisión de promedio de promedio de conveniencia basada que trabaja para fortalecer las instituciones de desigualdad. La multa popular se organiza desde un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Es igualmente impostergable la reactivación productiva. En el sector de la salud se ha logrado llevar atención médica a 17 millones de venezolanos que antes no recibían absolutamente ninguna prestación en este orden. Lamentamos que el documento final no haga mención de la Corte Penal Internacional ni de la necesidad de prevenir la impunidad a nivel mundial. También lamentamos que el documento final no haya reafirmado los compromisos ya adquiridos en materia de desarme. Por eso, para nosotros es de vital importancia dos elementos. Lograr un crecimiento económico sostenido que genere puestos de trabajo dignos. También puedo ratificar que nuestro gobierno propicia el avance de las mujeres. Y un solo ejemplo se encuentra en la educación primaria, en donde la disparidad entre niñas y niños tiende a disminuir rápidamente. Pretenden hacer de la guerra y el hegemonismo normas que el mundo entero debería acatar sin rebelarse. En el camino En el camino En el camino ¡Gracias!